Fueron momentos de terror Mi cuerpo de plomo se llenó Hubo pánico en esa mala acción Atacante yo no sé quién les mandó Pero el Neta Roca sé que se salvó No sé si no le tocaba, no fue porque se rastraba Ya no más recuerdo hasta aquel día Seis cicatrices pensaron la librería Me la paso en culiche todo el día Y disfruto lo que gano día a día Hace tiempo que pasó el atentado Escuadra siempre bajada es la que me va a hacer el paro No soy malo, la gente ya me ha visto Soy amigo y siempre le doy por el lado Como amigo no soy mala persona En la bola me pusieron esta roca Estoy con él y siempre me da la mano Es el hijo de Alfredo, dos banderas, el mentado Trabajando ando puro pa' adelante Soy movido y no me apromo hay que buscarle El dinero sé que no es todo en la vida Pero vieran que cosas en un desmadre Tengo un compañero que es muy aguerrido Yo le digo el lindo y nunca me he dejado abajo Los lugares que frecuento yo radico Serán altros bares donde hay refuego Pero al menos que sean puros camaradas Como por doquier hay que cuidar la espalda Hasta ahorita parecen hoy enemigos No me han gustado las broncas porque no soy conflictivo Tengo ganas de jugar a la baraja A un casino aquí traigo una lana El póker es lo que me entretiene A veces se gana y a veces se pierde A todo este le agrego un ingrediente Es el whisky con la roca y los miramos pariente Un nomás, con pa' Dani